Si canto me dicen loco, si no canto cobarde, si no canto cobarde. Si canto me dicen loco, si bebo vino borracho, si no bebo miserable, si no bebo miserable. Si canto me dicen loco. Si canto me dicen loco, si no canto cobarde, si no canto cobarde. Si canto me dicen loco, si no canto cobarde, si bebo vino borracho, si no bebo miserable, si no bebo miserable. Si canto me dicen loco, si no canto cobarde, si no canto cobarde, si me canto es loco. Si canto me dicen loco, si canto cobarde, si no canto cobarde, si canto me dicen loco.